Vamos, aquí está Juan de Ávila con CompuFórmula Y como todos los miércoles, pues nos trae alguna novedad Que tiene que ver con tecnología de celulares, tablets, en fin Pero esta vez es una aplicación Y bueno, pues antes que nada, bienvenido Juan, ¿cómo estás? Buenos días Hola Víctor, muy buenos días a todo el público que nos escucha ¿Cómo estás? Como bien dices, este, ahora les traigo una cosa que se llama Una aplicación que se llama AirBnB Sí, perdón, dale Air de aire B de bueno, N y B de bueno, otra vez que se representa Que es Air de aire y B&B es de breakfast and bed O sea, de hospedaje Desayuno y donde dormir Eso es, bien, ¿esta es una plataforma? Es una aplicación, este, que bueno, te comento desde el principio Ellos, es una aplicación donde tú te metes y buscas una casa en Mazplan Entonces te pregunta, ¿quieres toda la casa? ¿Quieres una habitación? ¿O qué es lo que quieres? Entonces, por ejemplo, le pones, quiero una casa del día 20 al día 25 de julio Este, la casa completa en Mazplan y te da un listado O sea, pero le pones Mazplan, Nueva York, París, Rusia, Zimbabu, a donde tú quieras ¿En México están en las principales ciudades del país o como ya? Ah, en todas, yo hasta ahorita no me he encontrado, le he picado, le he puesto, he consultado así Casi por orden alfabético y en todas hay ¿En todas te salen? Sí Entonces, ¿es una aplicación para rentar habitaciones o casas completas? Casas completas o habitaciones, casas particulares Sí Entonces, eh Esto le está pegando a los hoteles ya, ¿no? Yo supongo que deben estar preocupados los hoteleros Están muy preocupados en muchas ciudades, en muchos países y preocupados es poco Deberían estar llorando, deberían estar haciendo algo porque Y tú tienes un dato muy interesante, una cadena internacional Estos cuates empezaron en el 2008, ahorita te voy a contar Te refieres a la aplicación A Airbnb empezó en el 2008 porque no llegaban al gasto mensual Se dijeron, oye, ocupamos, nos faltan, no sé, 500 dólares para completar el gasto Ellos son de San Francisco Y hubo una expo muy importante en esas fechas Este, y ellos anunciaron en internet rentar una de las recámaras y la sala Para ver si la gente que iba a la expo llegaba ahí a dormir Y con eso sacaron sus gastos Y les funcionó y dijeron, oye, pues si hacemos una aplicación que haga esto Eso fue en el 2008 Ajá Hoy valen más que todo el grupo Marriott Ah, ¿verdad? Que tiene 50 centrajes en el mercado Oye, pues ha crecido una barbaridad Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una casa por ahí en alguna ciudad Y la quiero, pues, aprovechar en lugar de que esté sola No la rento porque la uso de vez en cuando La puedes subir a Airbnb Tú dices qué días está disponible Si es toda la casa, si es una habitación Por cuántos días Por cuántos días Y cuál es tu precio, cuáles son tus reglas ¿Pero tienes que ofrecer desayuno también o no? No, así se quedó el nombre Pero en algunos casos yo he leído Que sí, el dueño de la casa te da la bienvenida Alguien, por ejemplo, busqué una casa en San Diego Y ofrecen hacer por ti al aeropuerto O sea, depende ya de cada dueño de cada vivienda Una cosa importante es que Airbnb Ahorita tiene 800 mil propiedades En 192 países En 33 mil ciudades Órale O sea, este es un mercado que Que regularmente no llega a los hoteles Quizás por lo caro que resulta rentar una habitación Por ejemplo, si te vas a Nueva York ¿No? Pues carísimo Busqué, hice un pequeño estudio Aquí a lo cortito Como luego dicen Sí Por ejemplo, ve esto Digo, nuestros amigos no lo pueden ver Pero Está mostrando aquí la pantalla Este es un departamento en Mazatlán Con alberca por mil seiscientos pesos No, este es un hotel No, es un departamento en Mazatlán Por mil seiscientos pesos El departamento de tres recámaras ¿De tres recámaras? Con alberca Que como puedes ver Está muy padre Departamento completo Es un departamento completo Con dos recámaras Y tres camas Por mil seiscientos pesos la noche ¿Eh? Tiene alberca Sí Está en la marina ¿También en Mazatlán? Sí Vale, mil setecientos pesos El departamento ¿Está registrado en esta aplicación? Sí Airbnb Airbnb Sí En Nueva York te puedes encontrar Este Hay cosas de ciento cincuenta dólares A quinientos dólares Pero Pues no sé El hotel más barato de Nueva York No te baja Pero igual en México En la Riviera Maya En Cabo San Lucas Mazatlán Mallarta No tiene límites Se puede llegar a la casa más lujosa Por una fracción De Una cantidad Que comparado con lo que te cuesta un hotel de ese nivel Sí Para empezar con lo vas a encontrar O sea O sea Oye Esto es como Uber En los taxis Es el Uber de las casas Exactamente Es el Uber de las propiedades Sí Pero esto va a tener un impacto mucho mayor Porque el Uber es más identificable que esto O sea En el Uber hay más manera de manifestarse Por parte de los taxistas Que aquí por parte de los hoteleros A lo que voy es Que esto es realmente una gran posibilidad De salir de vacaciones Con la economía como está Porque este departamento Que te acabo de enseñar Por mil setecientos pesos Sí Tiene cocina Entonces vas tú Con tus cuatro integrantes de la familia Y gastas la tercera parte Porque no es nomás el hecho de dónde dormir Sino Cuánto te cuesta llegar Me están diciendo que incluso puedes rentar una sala Si quieres Que también Sí No Hay quien te renta Por ejemplo En South Beach Te rentan el yate No se mueve Pero duermes y vives en el yate Este Suele pasar Sí Y salas Y glues Y me dice que otra persona Fíjese que hay varias casas en Culiacán También están registradas en Airbnb Sí Sí Hay cuatro o cinco Unas También de los mochis De Mazatlán Ya decías En fin Esta aplicación Está revolucionando El mundo de la hotelería Del hospedaje Yo mis próximas vacaciones Van a ser con Airbnb ¿Cuándo te van a hacer? No sé Pero Este Pero van a ser así Van a ser por esta vía Este ¿Puedes unir alguna información A través de tu cuenta? De Twitter Este sí es Arroba Compu Fórmula MX Este Y ahorita ya lo acabo Acabo de De tuitear algo Acerca de Airbnb Y ahorita les pongo la liga A la parte esta Donde Donde cuentan la historia De estos muchachos Se me hace Maravilloso Bueno aquí voy a darle Retweet Para que llegue también A nuestros seguidores Y con mucho gusto Nos vamos a compartir Esta información Muchas gracias Juan Muchas gracias Víctor A ti y a toda la gente Que nos hace el favor De escucharnos Gracias ¿Tu cuenta de correo cuál es? Es De correo es Contacto Arroba Compu Dipot Punto MX Muchas gracias Ahí la pongo también Ahorita en Twitter Perfecto Gracias Arroba Compu Fórmula MX Este es tu Twitter Juan de Avila Nos vemos el próximo miércoles Claro que sí Víctor Con mucho gusto Gracias Vamos a una pausa Son las 8 o 5 Volveremos Vamos a ver el próximo miércoles Vamos a ver el próximo miércoles Vamos a ver el próximo miércoles Vamos a ver el próximo miércoles